¡Hola hermosas! Bienvenidas una vez más a este Vlogmas. Bueno, yo ya estoy aquí en mi casita. Estaba en el supermercado. Bueno, fui a Prismart y compré algunas cositas y también en el Bravo para, ya saben, la cena del 24. Le voy a hacer una lasaña a mi mamá. Voy a hacer una pequeñita para mí y otra más grande para mi mamá. Y compré unos cuantos ingredientes. Ya saben, estamos preparándonos en esta casa para el 24. Esta bandeja en el Bravo es donde voy a hacer la lasaña a mi mamá que va a ser una lasaña bien grande. Ah, miren, compré esto también en Prismart que es un tratamiento para el cabello que es muy, muy bueno de esta marca y bien económico. Solo me costó 100 pesos. Compré estas salsas. Estas también que son muy buenas. Yo a mi mamá le hice una lasaña para su cumpleaños y me quedaron muy ricas con esta salsa. Y además que se siente muy casera. No se siente para nada artificial. Y compré estas pastas para la lasaña. Y nada, tengo todo aquí ya comprado. Compré el pan. Compré varias cosas para Navidad. Como pueden ver, también compré esto. Eso que está allí que ven es para una receta que pienso hacer. Ahí están los regalos que tengo que envolver. Y nada, un montón de cosas que hacer, chicas. Pero todo a la vez. Todo a la vez. Uno a la vez. Voy a seguir limpiando mi cuarto de maquillaje. Pero primero voy a terminar de editar para subir el video que grabé ayer. Ayer, bueno, el sábado y el domingo. Creo que no he subido ninguno de esos. Voy a empezar a eso, a editar ahora. Voy a empezar a editar, chicas. Ya estoy subiendo el video. De verdad que está muy entretenido. Seguro ya cuando vean este ya habrán visto este también. Bien, también voy a editar el del domingo. Y parte de este ya para que lo vayan teniendo pues en el canal. Oh yes. Es las 11 de la noche. Y yo creo que me voy a acostar. Y ya mañana, entonces, termino de recoger el cuarto de maquillaje. Bueno, lo que me falta, que es bien poquito. Grabo los videos que vaya a grabar. Los edito. Bueno, voy a tratar de editarlos. Porque tengo que editar el vlog también. Así que vamos a ver qué pasará mañana. Pero tengo que hacer muchas cosas. Y no quiero estresarme más. Estoy cansada. Quiero dormir y voy a dormir. Ya gracias a Dios, pues, edité los dos videos que me faltaban. El del sábado y el del domingo. Y van a estar ya disponibles en el canal. Hoy, bueno, ya está el del sábado. Y mañana, pues, martes estará el del domingo. Y voy a intentar unir este del lunes con el del martes. Para que más o menos sepan qué pasó y eso. Porque creo que no he grabado mucho hoy. Así que nada, espero que descansen. Y nos vemos mañana. Gracias, hermosas. Bienvenidas a otro vlog más. Mírenme las cejas, oh padre. Miren, yo no iba a grabar hoy. De verdad. Me han pasado unas cosas que ustedes dirían. Si de verdad supieran. Me dirían, ay, Kitty, pero ¿por qué estás grabando? Porque está fuerte. Pero yo les voy a contar. Porque este vlog va a ser bien corto. Pero le voy a contar un par de cosas. Yo no planeaba contarlas porque yo decía. No, si las desgracias yo no las voy a contar en el canal. Porque imagínense. Ustedes no estaban aquí para eso. Para escuchar mis quejas ni nada de eso. Pero lo voy a hacer para que puedan entender. Porque si sucede algo más mañana. Van a decirme. Pero, ¿qué fue? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ella dice eso? Entonces tengo que decirle. Miren. Yo no he tomado vacaciones en este año. No. Si acaso llegué a tomar. Cuatro días. O días así variados. Pero no llegué a tomar vacaciones. En sí. A menos que sea por días feriados y eso. O sea, un día o dos días. Pero no he podido descansar per se. ¿Qué pasa? A esta altura de juego yo estoy agotada en mi trabajo. Ustedes no saben lo agotada que estoy. Yo no quiero hacer nada. Estoy mal. Mal. Y yo me conozco. Yo sé que cuando me siento así. No quiero. O sea. Yo me siento abusada. Abusada en el trabajo y todo. Pero tengo que sacar fuerzas. Porque yo necesito mi dinero. Y necesito trabajar. Entonces. No crean que hay días me levanto y quiero mandar todo. Ya todos saben para dónde. Pero hay que trabajar. El punto es que. No me van a poder dar las vacaciones que yo quería. Yo tengo 11 días creo que me restan de vacaciones. Y yo lo pensaba tomar todos ahora. Primero de entrada me dijeron que no. Que nada más podía tomar. Ocho días. Y yo dije. Bueno. No importa. Pues yo lo tomo. Yo no tengo problemas. Son ocho días. Son los que quedan. Pues los cojo por el año que viene. Y de repente me dicen que no. Que solo se pueden tomar cuatro. Y bien mal que estoy. Porque cuatro días para mí no significa nada. Porque son los días feriados básicamente. Porque tengo muchos planes. ¿Verdad? Para el canal. Para enero. Y yo quería. Tener la fuerza. Y el tiempo. Le digo el tiempo. Porque. Ustedes aunque no lo ven. Es un esfuerzo para mí grabar. ¿Verdad? Y tener la creatividad para los temas también. Yo no me gusta subir contenido. Por subir contenido. Si fuera por eso. Pues yo. No sé. Subiera cualquier cosa. Que tenga tendencia. Porque tenga tendencia y punto. Pero no es así. Entonces. Me dijeron eso. Y yo estoy. De verdad. Hoy firmé mis vacaciones. Bueno. Los cuatro días que me van a dar. Y que fue como que. Ni modo. Y. Si yo tengo unos perritos. Son mis vecinos que están por ahí. Los míos están tranquilos. Sorprendentemente. Pero nada. Lo más fuerte de todo. Es que. También. En mi trabajo han pasado varias cosas. Hay un desánimo. Grandísimo. Si fuera mi desánimo. Nada más. Yo dijera. Ay no. Eso no importa. Todo el mundo está en eso. Todo el mundo está feliz. Pero no. Hay un desánimo. Total. Global. O sea. No nos dieron la fiesta. De la empresa. Por motivos de. De algo ahí. Que también tiene que ver con trabajo. Para sacar tiempo. Para. A nosotros nos auditan. Voy a decirles eso. Nos auditan. Estoy cerrando aquí. A ver si se va la bulla. Pero no. Nos auditan. Como empresa. Y ahora. Por esa auditoría. Nos quitaron también. Las fiestas. Si. Y no tenemos fiestas tampoco. De navidad. No. O sea. Sumen. No hay fiesta de navidad. La gente está desanimada. Yo no he tomado vacaciones. Bueno. ¿Qué ustedes opinan? Ustedes no sienten como que. Hay mucha presión. Sí. Yo siento mucha presión. Las cosas que. Que se supone que son buenas. La han dejado como para último. Y se han vuelto. O algo bien caótico. Algo un poco. Estresante también. Y nada. ¿Qué les digo? Entonces para enero. También cuando se proyecta enero. Te dicen. Como que. No va a ser un año bueno. De entrada. Y que tampoco te van a poder dar la vacación en enero. ¿Qué les digo? Padre. Yo pienso tantas cosas. Díganme qué harían. Díganmelo en comentarios. Pero gracias a Dios. Yo soy una persona. Que recapacito. Porque ahorita. Yo me levanté. Yo dije. No. Yo voy a decir. Que ya voy a terminar este vlog más. Yo no puedo más. Estoy cansada. Pero después dije. No hombre. No. Yo soy una guerrera. Y yo voy a seguir haciendo mis vlogs. Y voy a hablar con ustedes. Eso fue lo que pensé. Y me puse aquí. Terminé de limpiar allá atrás. Maquillaje. Terminé de recoger aquí. Porque dije que no. Lo que hoy no voy a poder es grabar el video. Hay dos videos que yo voy a subir. En esta semana. Sí o sí. O sea. Hasta el viernes tengo para eso. Me lo propuse. Es de las pestañas postizas. Que quiero subirle. Pues. Cómo ponerse pestañas postizas. Para que más o menos tengan la idea. Para Nochebuena. Y también para fin de año. Tengo que subir ese video. Porque yo sé que algunas de ustedes necesitan practicar. Y así van practicando desde ahora. No necesariamente necesitan ponerse pestañas postizas para el 24. Yo los recomiendo más para el 31. Pero quiero subir ese video para que puedan tener el tiempo de practicar y eso. Otra cosa que quiero subir. Es. Pues por supuesto. Un maquillaje simple y sencillo. Para la escena del 24. Y también. Eso que oyen en mi vecino de arriba. Que él se antoja de mover. No sé qué cosa que suena. Y. También. Yo que estoy de mal humor. Y estoy moviendo cosas. Pesta. Porque todo el mundo está en mi control. Que les decía. Pues sí. Voy a subir el video de maquillaje. Quiero servir de esos dos. Uno más elaborado. Y uno de último minuto. Que yo sé que el de último minuto todos la van a hacer. O lo van. Van a recurrir más a ese. Porque es bien sencillo. Pero nada. Vamos a ver qué pasa. Entre hoy y mañana. Bueno. Ya hoy no va a pasar más gran cosa. Yo voy a editar este video. Y yo espero que me entiendan. Yo acabo de ver comentarios. Que quieren que los videos sean más largos. Que quieren pasar más rato. Viendo. Qué pasa. Pero miren. Yo estoy dejando que esto sea natural. O sea. Natural. Esto no tiene guiones. Esto no tiene. Grandes aventuras. Ni nada de eso. Yo solamente salgo. O hago algo los fines de semana. Que son los días que puedo. Y los días de semana. Como pueden ver. Son así. O sea. Trabajo. Casa. Cena. Supermercado. Oficios. La vida normal. Porque yo soy una persona. Normal. O sea. Bien normal. Yo. No seré la mejor. Persona que sube contenido. La mejor youtuber del mundo. Pero esto es lo que ustedes tienen. Me tienen a mí. A Helen. Una persona normal. Que le comparte cosas. Por aquí. Por YouTube. Esa soy yo. Y. Esta amistad. Que lleva tanto tiempo. Aquí en YouTube. Creo que. Que merece eso. Esa sinceridad. ¿Verdad? Que ustedes sepan. Quién soy yo. Y lo que hago. Por eso estoy haciendo este vlog más. Para que vean que. Que yo soy igual que ustedes. Que yo tengo una vida. Que tengo mis altibajos. Que me pasan muchas cosas. Eso es algo muy. Muy pues mío. Y como este canal. También es mío. Yo quería mostrar eso. Eso de mí. Muchas. Me han aconsejado. Algunas personas. Me han aconsejado. No. Pero esto es un canal. Aparte de vlog. Es que no puedo. Ahora mismo no puedo. Por eso estoy haciendo este vlog más. Porque quería como. Ver. Probar. A ver. Qué opinan. De mí. Eh. A ver. Dije. No. Todas se van a desuscribir. Se van a ir de aquí. Pero no. Al contrario. He visto que me han aceptado. Y que de verdad. Esta amistad vale la pena. Vale la pena. Cada esfuerzo. Cada momento. En el que me levanto. Y digo. No. Voy a editar. Voy a subir videos. Merecen el contenido. Son personas que están ahí. Por mí. Para mí. Sacan ese tiempo. Para mí. Y me ilusionan mucho. Cada uno de sus comentarios. De verdad. Yo los leo. Los leo. Y aunque no. Tengo que decir la verdad. Algunos no los puedo. De una vez. Resolver ahí mismo. O sea. Contestar. Porque estoy en el medio. A veces de situaciones. Que la vida me pone. Que no puedo hacer nada. Mi trabajo. Por ejemplo. Que digo. Conchale. Yo quisiera no estar aquí. Quisiera estar allá. Editando. Pero. Pero. Eh. Yo no me lucro de aquí. De YouTube. Lo que gano de aquí. Para serles sincera. Lo poco que me puedo decir. Que gano de YouTube. Porque al yo no ser un canal tan consistente. No gano de aquí. Ay. Kitty gana una fortuna en YouTube. Lo que me gano para acá. A veces lo uso. Para comprar cosas. Para internet. Algunas cositas. Completar pagos. Comprar pilas. Para. Mi cámara. Lo utilizo para eso. No. Y no es tanto. Yo no gano casi nada. En YouTube. Imagínense. ¿Cuántos videos. Te creen que yo subí en este año. Yo no subí casi videos. Y como pueden ver en las vistas. Tampoco son tan vistos. Solo me ven ustedes. Las que siempre están ahí. Y si el canal ha crecido. El canal ha crecido. Y todo eso. Pero mi intención en YouTube. Nunca ha sido. Hacerme de dinero. Si fuera así. Tuvieran contenido siempre. ¿Verdad? Porque. Así como me empeño yo en el trabajo. Y si era YouTube. Uf. De verdad creo que fuéramos millonarios. Pero no. Es así. Porque. Nunca lo vi como eso. Nunca lo vi como eso. Lo vi como mi espacio. Lo vi como mi momento. Mis momentos de fama. Mis momentos de. De estoy con ustedes. De. Nos conocemos mejor. Y nada. Chicas. Yo de verdad. Me estoy abriendo en este video. No sé. Cómo vayan a reaccionar. Y. Muchísimas gracias. A las que siempre están ahí. Esperando mis videos. Y todo eso. A las que me motivan. A no abandonarlo más. ¿Eh? Muchas gracias. Y espero que estén pasando una feliz noche. Nos vemos mañana. Y que Dios me las bendiga mucho. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.